Pues bien, hoy feliz navidad a todos, 25 de diciembre, y pues bueno, Escuchapa, municipio de Huichuco, también se encuentra de fiesta, desejando al niño Dios, y pues bueno, a un premio a la gran cabalgata también hoy, Escuchapa, 25 de diciembre, y pues bueno, anda el riconcito. Y pues bueno, ya la gente está todo lista aquí, están llegando ya los agentes de a caballo, al igual que también la gente de a pie que va a participar en esa gran cabalgata de Escuchapa. Escuchapa, ahí dice que pues bueno, este es un previo, un previo a la gran cabalgata de aquí de Escuchapa, donde pues bueno, mandamos un saludo a toda la gente bonita de esta comunidad de Escuchapa, que no pudo venir, que se encuentra allá, allá, en los Estados Unidos, pero bueno, mediante nuestros videos, esperemos que los vean, disfruten de esta cabalgata, hoy 25 de diciembre, 2023, festejando la Navidad, festejando al niño Jesús, y pues bueno, ya está llegando parte de la gente de aquí, de esta comunidad de Escuchapa, al igual que también gente invitada también, que se está dando cita aquí, en la entrada de aquí del pueblo, y vemos ahí también a la gente que está aquí, también vemos ahí a la reina, a la reina de aquí, que encabezará con el estardante de aquí, de esta cabalgata, y pues bueno, ahí está, todo listo para disfrutar de esta cabalgata, así es que pues bueno, listo. listo para la cabalgata, ya, ya listo, ya, ya, que bueno, que bueno, bien puesto, de donde viene usted, somos de aquí, pero radica, en Chicago, si, si, que bueno, saludos a, a toda la raza que nos miren, a los que no pudieron estar aquí hoy, no puedo venir, pues efectivamente, ojalá y para la próxima, se les haga, si verdad, este, aquí Escuchapa está, a tiro, ¿Usted cada año viene para acá? Gracias a Dios, si, hemos decidido venir, a, bastantes veces. Que bueno, ¿cómo se llama usted? Disculpe. Germán. ¿Perdón? Germán Marván. Germán Marván, pues bueno. Saludos a, a toda la racita que se quedó allá, a, a mis hermanos, a todos mis hermanos, a la, a la, a la píldora, es el, el compa güero que canta, al tío güero que también me pudo venir, al tío güero que también me pudo venir, el florito que por ahí se va a venir después, mis hermanas, mi hermana Lori, mi hermana Toña, a Minerva, a mi hermana Delfina, creo que ella, no sé si está aquí o está allá, pero ella anda vuelta y vuelta. ¿Cómo le pasa, amigo Germán? Dale, mi compa. Dale, pues bueno, ahí está, listo nuestro amigo Germán, listo con su caballito para participar en esta gran cabalgata, y pues bueno, ahí está toda la gente, gente que va a participar hoy a la cabalgata, así es que, pues bueno, esto es un previo a la cabalgata, eh, ya está por empezar, ya que también Chaucingo, también Chaucingo está, está, está de fiesta, y pues bueno, la gente está lista, está lista aquí para poder disfrutar de esta, de esta gran cabalgata, así es que, pues bueno, hay que venir aquí a escuchar hoy, está de fiesta 25 de diciembre, festejando al niño Jesús, así es que, pues es un previo a la cabalgata, así es que esperen los videos más adelante. ¡Vámonos!